Tras las fuertes lluvias presentadas durante los días recientes en la entidad, algunos sectores de la ciudad han comenzado a presentar problemas derivados de las grandes corrientes de agua acumuladas en las vialidades, siendo los habitantes del municipio de Guadalupe parte de los afectados hoy en día, pues se han registrado la aparición de grandes socavones que han sido de gran preocupación para los habitantes del sector. Y es que no solamente es uno, sino varios los socavones, los que han aparecido en los alrededores de la colonia Evolución del mencionado municipio, que lejos de provocar una molestia a los transeúntes, se han convertido en un gran foco de infección por sus aguas residuales, y también en una gran amenaza a la seguridad, pues estos han ido ganando dimensiones con el paso de los días. Son los cruces de la avenida San Joaquín y Santa Ana, donde se presentan dos socavones con dimensiones de 17 metros de largo por 2 metros de ancho. Por su parte, en la calle Petaca, en su cruce con la calle San Pedro Bernal, se reporta la formación de un socavón de grandes dimensiones, justo a espaldas del Parque Industrial Calos, donde un socavón de 5 metros de diámetro con una profundidad considerable amenaza las torres de contención del lugar, y la seguridad e integridad tanto de los vecinos como de las personas que diariamente circulan por el lugar, pues este comienza a derrumbarse cercano a la base de una de sus torres. Cabe mencionar que elementos de protección civil, y agua y el linaje de Monterrey ya se encuentran realizando obras de excavación y reparación de fugas que evitan continúe la formación de estos pozos. Con imágenes de Roberto Elizondo, para Noticias 28, Francisco Garza.